Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Kennen La rata eléctrica demoníaca Madre mía Está over Vamos a ver, vamos a jugar a D.Carrie, la culpa es del jungler Lo malo es que tenemos dos supports, uno Gragas Y otro Yana, madre mía Yana no va a mit, ha pedido support Lo que pasa es que ha venido Gragas de support Nos han enterado en el Champions Selection y bueno Pues lo que pasa siempre, que la gente... Hay poca comunicación Vamos a jugar al amigo Kennen, que ya sabéis que me gusta mucho Hizo una guía de él, de Friel, o no sé si lo recordáis En top, y ahora se está jugando Prácticamente en todas las líneas, menos de jungler Se está jugando en todos lados Vamos a tener que jugarle también de jungler Quitada ahí, la rana asquerosa Jugamos contra el Tankange, que es posiblemente Uno de los mejores supports ahora mismo del juego Y bueno, empezamos con la W Se ha visto mucho de ADCarrie Por parte de De Rekles, por ejemplo De Fnatic, se ha visto también Vende support incluso, se ha visto de top Que es buenísimo, como ya sabéis ¿Dónde va? ¿Dónde va este loco? Madre mía, al Gragas este le va a la marcha, eh Es un personaje que como os dije el día que hice la guía esa de Friel Necesita un poquito de Late, para hacer algo Realmente bueno, o sea Porque necesita sus escalados, sus cosillas Entonces siendo ADCarrie, más todavía Porque realmente ADCarrie es un personaje que hasta que no pilla No tiene escalados de ningún tipo Y hasta que no pilla cierta Cierta utilidad Con los ítems, podríamos decir Más que escalados, porque escalados de ADCarrie No tiene ninguno, solamente su ataque básico Como todos los demás carries, pero todos los demás carries Tienen habilidades, por ejemplo, hablando de Katelyn Que la tenemos delante, pues tiene su Q1 Que escala con ADC Su ultimate, que también escala Sin embargo, Kennen, todo lo suyo Como ya sabéis, es Es AP, ¿vale? Porque tenemos todo, todo AP Entonces hay que tener un poquito de cuidado con ese tema Vamos a dejar que me coja Pero bueno, es un personaje al estilo Kalista Podríamos decir, un personaje que Que te lo pillas por los utilidades de los ítems De hecho, nos vamos a hacer la misma build que Kalista Nos vamos a hacer la build de Huracán con hoja de 3 Vale, nos vamos a subir todo a la W Igual que cuando jugábamos Kennen en top Qué pesado es el dragas, ¿no? Vamos a jugar exactamente igual que en top, ¿vale? Y el primer ítem que vamos a pillar es Va a ser la hoja del rey Luego con la Hydra Una de las cosas que mola del personaje es la Hydra Ya veréis por qué Es... La Hydra, digo, madre mía La... El huracán, perdón Le digo a la... Al huracán le digo Hydra bastante Eh... Funciona muy bien Funciona muy bien el huracán con Kennen Porque lo que hace el huracán Es bajar la W de Kennen La pasiva, ¿vale? Hace que cada ciertos... Cada cierto ataque El huracán tira... Tira varios autoataques a la vez Y con lo tanto Cada vez que tiramos Un huracán Y salen las cositas estas, ¿no? Alrededor de los enemigos Y si salen los demás autoataques Alrededor de los enemigos Pues baja mucho el cooldown de la pasiva Es una verdadera pasada Es... Es la utilidad realmente que tiene Kennen De AD Carry Es bastante puñetero Cuando pilla una... Un huracán Ya veréis Pero de momento lo que vamos a hacer es Dios, en serio Voy a bajarle a este tío Es que no me gusta Que la gente es padre Y me pone nervioso Me da bastante asco En serio Me están poniendo de los nervios Este tío Es que no puedo ni hablar O sea Me resulta pesadísima La gente que spamea sin parar Por eso se coge su por Supongo, ¿no? Porque tiene poca cosa que hacer Y el resto del tiempo se lo paga Se lo pasa spameando Me da bastante por culo, tío La gente así Bueno, como os estaba comentando El huracán es la pieza clave De este campeón Con lo que vamos a lograr Que la pasiva se active Prácticamente cada dos ataques Porque Como ya sabéis Es cuatro ataques Y el siguiente, el quinto Mete la marca de la tormenta Sin embargo Con el huracán Cada dos ataques Ya tienes prácticamente La marca de la tormenta Cuidado aquí Que me entiendo un día Bien Lo tenemos complicado Me pega a mí la puta torre Uy Iba a flashear ya, eh Vamos Es un personaje con el que hay que tener Un poquito de paciencia Por así decirlo Igual que No sé si recordáis La build de top Que se hacía con doble doran Con doble espada de doran Que era, bueno Para poderlas fitear mejor Y todo el rollo Aquí lo que vamos a hacernos Es esto Y unas botitas Venga, vámonos Y una vez tengamos nivel 6 Empieza la fiesta Con Kenyon Además que es un personaje Que es buenísimo Por el ulti que tiene Podemos hacer unos engage Bastante interesantes Estamos sacándole mucho CS A Kenyon Así que va bastante bien la cosa Vamos a poner esto Más o menos bien No está mal Esta la vamos a bajar aquí Porque esta es la support Impostor Primero la hoja del rey Para tener robo de vida Para poder tradear Y luego todo lo demás Somos 6 No me lo creo Puto tankens Tío Que roto está Me cago en su puta madre Como le ha salvado la vida Tío Cuidado como subo a 6 Me he tirado ulti Uno de vida Se ha quedado aquí el link Otra vez Es que me parece tan absurdo Tío Dale Te mato Con la lengua Esto es todo El puto tankens O sea ¿Cuántas veces le ha salvado la vida El tankens a la A la Kaling? Dos veces Lamentable Puto tankens Que roto está Me cago en la puta que varía Esta vez no te salva Si se salva No se salva Joder Es que Vaya tela del tankens En serio Se podía haber muerto Tres putas veces En esa teamfight La Kaling Bien Vale Vamos a hacernos Esto también Este pull Y nos vamos A por el arco curvo Es muy divertido jugar El puto Kaling Tío Una maravilla A ver Se coge lo doble en línea Para Pusear mejor ¿Vale? Para tener un buen wave clear Porque el otro ataque de Geren No es que sea la puta hostia Siendo la D Y luego la E Estoy haciendo esto Para salvarme gente Porque si no Si me dan con una Con una lengüetaza Lo que sea Me comen La lío Entonces Prefiero tirar ulti Prefiero tirar todo lo que tenga El Kragas todavía bailando El tío Es la persona más pesa Que me he encontrado Mucho tiempo En este juego Lo digo de verdad Quiero el dinero Más que otra cosa Ahora mismo Que me he encontrado ¿Cuánto me queda? Nada, ¿no? Ya la tengo Vámonos Ahora que está puseado esto Bien Pues hoja del rey Perfecto Vamos Vamos No No Si, si, llegale No Bueno, dos por una Igual se hacen ahora El dragón Yo es que no tengo flash Si tuviese flash A ver Necesito visión Y ya estamos El tanquete de las pelotas A ver si conseguimos Vale Hemos roto el barón El barón Digo Hemos Hemos roto el dragón No lo van a hacer Por lo menos Es lo que intentábamos El tanquete Tío Lo va a salvar siempre ¿Sabes? Hay que estar con mucho cuidado Por lo menos Lo hemos interrumpido Así que Perfecto Lo hemos interrumpido Es que me parece muy absurdo Me parece tremendamente absurdo Estaban muertos Bueno Me ha llevado al tank Yo estaba muerto Pero me ha llevado a un tío Uno por uno Está bien Me parece tremendamente absurdo Lo del tank Que salve a tantas vidas O sea Cuántas Cuántas muertes no te llevas Porque hay un tank En la partida Es que madre mía Qué pesadilla Bueno, a ver Otro arco curvo, ¿no? Vamos a por la sanguinaria ya Podemos pillar la sanguinaria El arco curvo Voy a pillar el arco curvo Y me pillo la hidra ya Cuanto antes Así os enseño el truco Vamos a cambiar esta mierda Go Vamos bastante bien Le sacamos mucho Cs a esta tía 3-1-2 Está bien A mí lo que me gusta de Kennen Es lo divertido Que es de jugar Tío, nos resulta increíblemente Divertido Me gusta mucho Kennen Me mola Me gustaban top Ahora lo tenemos dado de carry También se jugaba en mid Originalmente al principio O sea, se puede llevar a todos los sitios Menos a jungla El support también se juega Vamos 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 que le importó la Fakena, no se ha creado algo. Bah, qué pena ¿Me están persiguiendo todavía? Eh, la han matado Ah, no, Gael El Eko se ha escapado, el Thor Vamos a tirar esto, gente No Mierda, puta No te puedo ayudar, amigo No te puedo ayudar Bah, no puedo ayudarle No, se ha cargado al otro ¿Qué hace aquí este? Madre mía, no se flipa el tanquete, ¿no? Que va, lo siguiente Venga, Surakhan ¿Le tenemos ya o qué? Calentito Recién sacado el horno Vámonos Va bien la cosa Bueno, ahora os enseño lo del Huracán Ya veréis Bueno, ya habéis visto que tenemos una marca Ahora mismo, pues por ejemplo Tiraremos un Huracán Y ya veréis como tenemos ya Para tirar ahí el Stun La marca de la Tormenta, no el Stun Ya sabéis que el Stun es cada tres Marcas de la Tormenta, ¿de acuerdo? Pero la W, que es la que ofrece la pasiva Pues es cada cinco ataques Que no finge daño Pues ahora con el Huracán Cuentan como si fuesen autoataques Mirad Vamos a limpiar esto primero Fijaros en la marca ¿Veis? Como la tenemos Cada, prácticamente ¿Veis? Tres Ya la tenemos ¿Veis? Teníamos uno Y de repente ya la tenemos O sea, es Es la hostia, ¿vale? Es el Muy, muy, muy bueno El Huracán en Kenen Lo que pasa es que igual la salvo a la vida No la salvo a la vida Lo que ha pasado es que No la salvo a la vida Porque ya me había comido a mí Digo, igual tiene cooldown Pero vamos Lo que ha pasado es que me ha tirado a Saus Y el Saus me ha hecho que no pueda matar a Geilin Mal por mi parte estar ahí No lo sabía que estaban ahí No he visto el mata La verdad Espera que estoy en otro sitio Pues este dragón Es una putada Porque es mi culpa prácticamente No tenía que haberme Me ha ido ahí a pusear tanto Vamos a pillar unas Berserker Creo que voy a pillar una Sanguinaria ahora Pero Botas me debería pillar las Berserker ya Esperamos un poquito y las pillamos La verdad es que es la polla El huracán Es tremendamente bueno Farmea bastante bien Una vez tiene ya el huracán Vale, ese grande está en mí Teco también Geilin seguramente venga aquí a limpiar Warwick Vale, estoy solo Uno contra uno con esta tía No he tirado porque estaba contra ella Uno contra uno Y sabía que no tenía Flash O sea, Flash no Geil Sabía que no tenía Geil Joder, como pega, ¿no? Madre mía, como pega este tío Que va 7-1, tú Que va 7-1 el hijoputa este 8-1 Hostia, como pega Madre mía Lo he flipado en colores Hoy no he visto el daño No sabía que iba tan Que iba tan fuerte Vale, vamos a pillar Creo que una Sanguinaria Voy a pillar ahora La tía más Seguro que estáis deseando Pero nada Voy a pillar una Sanguinaria Y luego ya veré Igual pillo un Last Whisper Joder, chaval Puto eco La verdad es que está muy fuerte El eco fue un AP Fue un AP Ahora el tanque ya no renta tanto Pero el AP No veas que galletas, tío Es que me dice una barbaridad Y como te puedo explayar Con la punta al nabo ¿Sabes? Porque te puedo playar Con la punta al nabo Pues bueno Aún así vamos bastante bien 157 de CS Llevamos 6 kills 3 asistencias No está mal Vamos a poner Todo ese farm que tenemos ahí Vamos a poner aquí un pink Bueno No está mal Pero me da un poco de miedo El eco, tío Va muy Muy hinchado No puedo No puedo pusear más No tengo una visión De nadie, tío No tengo flash Y sin flash Es difícil Con quemen Pero lo voy a intentar Esta muere Vamos a por este Perfecto El eco se ha flipado Puxa de mesa Creo que ya puedo activar Los sonidos, ¿no? Hasta el pesado del Draga Ya Muy cansino, tío No os da por culo a vosotros Cuando estáis jugando Contra, yo que sé Una Lux Una Lugia Alguna cosa de esas Que están todo el rato riendo Se spameando No sé qué A mí eso me da un poco de coraje Me da un poco de rabia Supongo que seré sensible A ese tipo de tonterías Yo creo que en serio No me gusta nada La gente que hace eso Me resulta tan Una actitud tan de niño ¿Sabes? No tengo visión, gente Si tuviese ulti Si tuviese ulti Me hacían una puta cuadra Ahí, vamos No tenía visión Y me han metido Justo cuando he tirado la E Me han metido el slow Bueno, Rengar hasta hacía un agujero Realmente no es Venga ese agujerín Pilla el inhibidor, cabrón No te vayas Pues nada Necesitamos más daño Es lo malo de Kennen Que hasta que no pilla un poquitín De ítems Nada O sea A ver La utility de Kennen Es tremendamente buena Gente Muy buena Pero Luego cuando ya Tienes que hacer realmente De AD Carry Ya necesitas mucho daño Y no tienes tanto daño Como un AD Carry normal Es obvio Entonces bueno Necesitas más o menos Varios ítems Hoja del Rey La La El Huracán La Sanguinaria Y luego a partir de ahí Pues podremos pillar Por ejemplo Hombre, dependiendo un poco También estaría bien Pillar algo para tener Nuestro C La espada esta Mercurio Me da miedo No tengo visión No sé si hay No sé si hay No sé si hay Algunos esperándome Creo que están todos ahí Pero Como no os lo he contado Exactamente Apareció Echo Muy mal Las teamfights Están siendo horribles No podía meterme ahí Porque es que no tenía visión En ningún momento De Echo Sabía donde estaba El El Este La Kayling El Guarding Los he visto varias veces No he visto a los otros Me he venido asistencia Rengar Yo a Rengar One shot people La verdad es que ha sido un poco Mierdas Que me da miedo Es este Madre mía Vamos a pillar La sanguina Al NAR Uno contra uno Nos lo hacemos Ya habéis visto Pero Tiene el Echo Nos salta y nos revienta Fijaros Pa 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 Hace mucho daño Tío Voy a tener que pillar La espada Mercurio Simplemente por Ya no por el CC Sino también por el daño Que hace AP Y tenemos Tenemos poca resistencia De momento AP Solo tenemos 51 Sabes que se buffa y tal Pero No es Tampoco la hostia O sea Cuando vas con la Con la E Tampoco es que sea eso No te van a pegar con la E Realmente Con la E la tienes para hoy No Fue un buen método De defensa Ahora con la sanguinaria Así que ciego El escudo Y el robo de vida Podemos enfrentarnos A A Warwick Al este Al NAR Y tal Al Tankench Pero sigue siendo Un problema Y ahora tú Vas a morir A ver si viene esta gente A ver si viene esta gente Bien Bien Perfecto Cojonudo Vamos Vamos Ha estado muy bien Ha estado bastante bien El buen Kenny Da por culo que no veas A ver Al Warwick Al Warwick Y al Tankench Les hemos bajado Una barbaridad Han jugado ya Ha jugado ya Esa Teamfight Totalmente Jodidas Bueno pues ahora podemos irnos A por lo que os he dicho Esto El Last Whisper ¿Qué podríamos hacer? El Last Whisper Con el Last Whisper Vamos a hacer bastante daño Con esto nos vamos a cubrir un poco Contra Echo Creo que voy a ir a por el Last Whisper Prefiero Ah venga vamos a por esto Vamos por el Espadón Que es mucho daño Necesitamos eso Ya no por el CC Que nos puedan hacer Por ejemplo Tienen un Warwick Warwick no me ha tirado ningún ulti Durante la partida a mi Pero en el momento que me lo tiran Eso me salvó a la vida Y si también nos da un poquito Resistencia mágica Nos va a venir bien Y el Last Whisper Lo vamos a dejar por el final Venga ya Uno de vida Está muerto Me he quedado flipando Digo uno de vida La verdad es que me he ayudado Muchas asistencias Gente Focas kills Joder Tengo 15 Puta Hace una 15 Aquí nos curamos una barbaridad Como puede ver Entre Sanguinaria y Y Hoja del Rey Pues no es normal Lo que se cura aquí Por eso digo Que en uno contra uno Podemos hacer con uno contra uno Al Warwick Al NAR Gracias a estos dos ítems Tu equipo ha destruido Un inhibidor Que se ha destruido ¿Verdad? Y ¿Verdad? Que se ha destruido ¿Í? ¡Puta energía, loco! Hago mucha pupita, gente Y el este también, ¿eh? El campeón El campeón Vámonos Vámonos que sale todo el mundo Voy a robar vida aquí Estoy para entrar, ¿eh? Con ulti Que no sé si saben que estoy aquí o no Hago un saludo Hago un saludo ¡Una! ¡No! ¡Oh! ¡Yana, por Dios! ¡Tira eso antes! ¡Cabrona! ¡Ha tardado media hora, tío! A ver, vamos a pillar esto porque veis Como no lo teníamos, Warby nos ha jodido ahí Si yo voy a tener esto, pues me escapo Pero, Yana, hija mía Tira eso antes, joder Además, que siendo de Apex, una barbaridad Podría haber salido a la vida Pues por último vamos a pillar La Fugua A ver, piso ¡Lul! Pues casi se la lía, eh Porque tenía el escudo de la mierda esa Y no se la podía haber liado Está guapo el Kenner, eh Mola bastante, tío Pasa, me estoy llevando diecisiete asistencias Es que es un cantero Diecisiete putas asistencias Está haciendo casi todos los last hits Los está haciendo el tío este El Gunplan que tiene muchísimo daño ya Casi todo lo que mete ya es crítico con estos hitos Mete una Q y le baja mil de vida a un tío ¡Poma! Vamos Voy a intentar sacar para las Whisper Y luego ya Coger un varón y he de acabar la partida ¡Hora de atacar! Venga, que lo tenemos ya casi, eh Vamos a ir full guila por ellos Me voy Me voy Me voy Quiero mil las Whisper Vamos Pero ya estamos full guila Está bastante bien El puto eco, tío El Inhibidor Enemigo se regenerará pronto El eco jungla está fuertísimo, eh Pero fuerte, fuerte, fuerte Este tío es Ha destrozado y tiene muchísimo afari Pero aún así Si sois que cojo un la que evidentemente vais a tener menos Menos farm que este Pero vais a tener ítems para sacar ítems y reventar gente Si tuviese un, el flash Es que Kenen depende mucho del flash para poder hacer un buen gauge Solo tengo problemas con la bebida Vamos a probar Una sartre Podemos hacer varón, comprarnos el elixir Y acabar la partida El equilibrio en todo Venga Pillamos el elixir y acabamos partidos Go A ver si puedo meter un buen ulti ahí Y reventarlos a todos Tened en cuenta que nuestro ulti no hace daño Apenas Vale, porque es el escalado de AP Pero es el utility del ulti como tal Lo que hace que Después del cambio que le convirtieron a Kenen Ya sabéis que le cambiaron Y por qué se volvió tan popular en top Pues evidentemente hace muchita Muchita, muchita Iba a decir, ¿sabes? Mucha pupita Mucha pupita Con el ulti Pero más que la pupita Lo que importa aquí es el stun ¿Vale? Y después del cambio Como digo que le hicieron Pues es Bastante bueno ¿Qué es lo que se ve en el izquierdo? ¡Qué la polla! También me tengo que si no te mueres, amigo Venga ya Vaya hostias Tiene que meterle la amplia Yo me cago en las putas existencias ¿Sabéis lo que digo? Me cago en las putas existencias He hecho 8 kills solamente Yendo full build y tal Podría haber hecho muchas más La verdad es que venía Gamble Y me decía ¡Pum! ¡Kaese! ¡Pum! ¡Kaese! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! No vale A ver Es un personaje que ya sabéis Que en cuanto te mete un tiro Te baja la mitad la vida Entonces claro Ahí se lo ha Se lo ha marcado bastante El Gamble La boy que llevaba además Era muy muy destroyer Y podía hacer mucho mucho daño Bueno Está bastante daño Quiero ver el daño que ha hecho Gamble Quiero ver el daño que ha hecho Gamble Y el que hemos hecho nosotros A ver A ver Uy pues no está la cosa tan A ver si os puedo enseñar esto gente Porque no sé por qué Nunca os lo puedo enseñar Y me toca la polla esto Voy a intentar ponerlo un momentito Aquí está Sale ahí la esquina esta asquerosa Pero bueno vale Digo que no está tan allá Fijaros 57k siendo ¿Cuántas kills llevaba el tío? Nosotros 8 18 putas asistencias Y este tío pues Con el mismo fart que nosotros Porque en realidad hemos hecho el mismo y tal Y tenía más dinero por kills Básicamente 21 21 kills tío Pero sí Con toda la build que llevaba y tal Tampoco no se ha hecho tanto tanto más daño que nosotros Si os dais cuenta Casi casi Le hemos pillado Lo que pasa es que las kills Pues se las ha llevado él Incluso hemos hecho más daño que eco Que también estaba muy 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 fed Que no hace mucho daño Sobre todo cuando llega la parte mid De la partida La parte del mid El mid game ¿No? Podríamos decir Quizás no carrilea como otro carry Con daño Quiero decir No es una Vayne Por ejemplo No es un Lucian Que te revientan cuando llega el Ley Y tal No es una Tristana No es un hiper carry Como jugando a DC Pero la utility que tiene a partir de nivel 6 Es que es muy buena Le da muy muy buena teamfight a tu equipo Y claro Te hace ganar muchas teamfight Simplemente por el ulti Así que está bastante bien Vamos a ver el crítico que ha hecho El amigo Gamplan 1500 Te cagas Yo no metí ni un crítico en toda la partida Con dos cojones ¿Sabes? Bueno Está bastante bien Bastante chulo La verdad es que os quería traer a Kennen Porque es un personaje que me gusta mucho Lo he dicho infinita de veces Es un personaje que me encanta Lo he jugado muchísimo al principio de esta season en top Ahora se juega de todo De support De ADC De mid De top De mid se juega menos Se juega un poquito menos Porque no es un personaje que Que limpia la línea tan bien como otros Incluso siendo de AP Te tienes que poner todo el W Bueno yo le he visto la línea de top Y hasta que no llega Un cierto nivel Cuando ya tienes la habilidad de nivel 5 Nivel 4 o 5 Es cuando ya limpias bien 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 Pero si que da mucho por culo Y te mantiene siempre a raya Que eso es lo bueno de Kennen Te mantiene siempre a raya Con las marcas de la tormenta Y los shurikens Y es muy divertido jugar La verdad es que es un personaje Que a mi me gusta Y nada más chicos Espero que os haya gustado Este La culpa es del jungler Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao 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 Chao